En este video de seguridad quedó grabado el terror y pánico que vivieron clientes de esta lavandería cuando escucharon varios disparos a la par afuera de este 7-Eleven en las esquinas de las calles Mountain View y Highland en San Bernardino. Y es que un ladrón armado terminó con cuatro disparos en su cuerpo y en condición crítica cuando la policía abrió fuego contra él al no obedecer que soltara el arma. Ellos estaban lavando cuando empezaron a escuchar el alboroto que había afuera. Empezaron a, se asomaron y ya se dieron cuenta que estaba la policía ya queriendo atrapar al sospechoso. Afuera de este 7-Eleven no todas las balas impactaron en el cuerpo del ladrón. Otras dieron aquí en esta puerta de la lavandería justo cuando los clientes corrían a protegerse. Padres con sus hijos en el suelo, personas que pudieron ser alcanzadas por las balas, ventanas destruidas en un hecho que aún tiene con los nervios de punta a la señora Sofía. Yo vivo aquí al otro lado del 7-Eleven y sí, sí es peligroso salir, ya no sabemos a qué horas van a pasar las cosas. La identidad del sospechoso aún no ha sido revelada en una ciudad que la violencia no da tregua a sus residentes ni a las autoridades. Pues por lo mismo, de que está mejor estar uno en su casa y salir a lo más indispensable a la calle. En San Bernardino, Balbino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.